Este país es conocido por sus increíbles castillos, su historia, por sus bellezas naturales, por sus gaitas y por crear el mejor whisky del mundo. ¿Le atinaron? Sí. Mijitos, sean bienvenidos a Escocia. ¡Suscríbete! Mi sueño se cumplió gracias a que William Lawson me unió a su clan de Highlanders y como si hubieran escuchado cada uno de mis deseos, nos llevó a conocer castillos, ciudades icónicas e incluso nos invitaron a adentrarnos a lo más profundo de la elaboración de su whisky, hecho en las tierras altas de Escocia con las maltas más afrutadas. Por si ustedes no lo sabían, el whisky es la bebida nacional de este país y cada año se venden más de mil millones de botellas de whisky escocés. Ubicación, Reino Unido. Idioma, inglés. Animal emblemático, el unicornio. Quiero platicarles cómo llegué a Escocia. Hoy, mijitos, estoy muy contenta porque William Lawson desde hace unas semanas abrió una convocatoria, que por cierto yo anuncie en redes sociales, para invitar a sus seguidores a vivir una experiencia aquí en Escocia. Y a que algunos viajeros se sumaran y conocieran este país, conocieran también parte del proceso de elaboración de este auténtico escocés, de este whisky que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Y bueno, pues vamos a pasar una aventura increíble porque hemos venido un grupo de personas a vivir esta experiencia de la mano de William Lawson. Y ustedes en este video, además de ver todo lo que viviremos, por supuesto, van a poder conocer un poco más de este país maravilloso y tener tips de viajes, como siempre, para saber cómo es que pueden organizar un viaje a Escocia. Así que estamos listos para admirar la belleza natural de este hermoso país. Nuestra primera parada fue en Edimburgo, la pequeña y compacta capital de Escocia. Estoy caminando por Royal Mile, esta es una calle que conecta hacia el Castillo de Edimburgo. Si ustedes van a estar poco tiempo en esta ciudad, algo que sí o sí les recomiendo hacer es venir al Castillo de Edimburgo, que es justamente a donde estoy llegando. Quiero que vean el increíble atraser que me tocó hoy. ¡Qué buena suerte tuve! Este es el Castillo de Edimburgo y es un lugar muy emblemático porque por aquí pasaron reyes, reinas, tiene una gran historia. Adentro tiene tres museos, dos prisiones, un cementerio canino, el monumento nacional a los caídos de Escocia, un palacio real. Vale un montón la pena que entren, desafortunadamente yo no voy a poder entrar por falta de tiempo y porque ahorita ya estoy llegando al atardecer. Pero aquí les voy a dejar el link en donde ustedes pueden comprar sus entradas, les recomiendo que lo hagan con anticipación. No quise dejar pasar la oportunidad de subir porque aparte tiene un mirador súper chido desde el que pueden ver una gran vista. Entonces al atardecer también vengan para tener una vista panorámica de la ciudad. Está bien chido. En muchas esquinas y en muchos lugares de Escocia van a ver a hombres tocando las gaitas. Y para ellos este es un símbolo nacional, mijitos. Escuchar tocar la gaita es algo muy particular. Es un sonido muy bonito y bueno, pues forma parte de la cultura en general y de la música de este país. Escuchen qué hermoso. Poco a poco conocí a los ganadores de este viaje y compartí su emoción al saber cómo lo habían logrado. Y aquí tenemos al buen Humberto y Luis. ¿Qué onda, mijitos? ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Muy felices y emocionados. Oigan, cuéntenme, ¿cómo se ganaron el viaje? Sí, participamos y con la votación quedamos empatados con nuestro rival. Él me dijo que un día, un domingo, era un domingo, me dijo, oye primo, ¿sabes qué? Estoy participando para un viaje a Escocia, a Edimburgo. Y ya fue que empezamos a votar, las familias y todo. Sí, lo compartimos por todo. Le dije de acompañante. Ay, qué padre, chavos, emocionaron mucho. Sí, muy emocionados. O sea, ¿cuál les dio la noticia? ¿Qué pasó? No, no lo podíamos creer, la verdad. La verdad, yo dije a mis familiares, pues, que me habían invitado mi primo y aquí estamos. Nuestro recorrido de siete días por Escocia apenas iniciaba. Cruzamos carreteras para acercarnos a la costa este y entre un mar de olas bravas hicimos esta parada. Y después de aproximadamente dos horas de camino viniendo desde Edimburgo, llegamos a Dunotar Castell. Oigan, a ver, nunca había tenido la oportunidad de conocer un castillo en un acantilado. Está increíble. Yo los había visto muchas veces, mijitos, en fotos y videos y por fin estoy conociendo uno. Este castillo está en medio del Mar del Norte. Tiene esta roca 160 metros de altura. Pertenecía a una de las familias más poderosas de Escocia. Si me escuchan que hablo medio raro es porque de verdad me estoy congelando. El aire está, mijitos, con todo, con todo. Les presento al buen Sebas y Feb. Hola. Ay, perdóname, no te saludé. Oigan, a ver, cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Cómo se ganaron todo este viaje? William Lawson nos manda, bueno, a mí me manda de que sudadera, playera además. Yo hago contenido y me encanta. Y de ahí, pues bueno, hubo toda una dinámica, participamos y pues mira, sin creerlo ni pensarlo, estamos por aquí dos semanas después, súper contentos de poder disfrutar, de conocer gente, de conocer Highlanders también y pues a conocer lo que viene, todo lo bueno que va a pasar ahorita en el viaje. Yo soy el plus one de Sebastián. Me dijo así, ¿tienes pasaporte y las vacunas? Y yo sí, nos vamos a Edimburgo. Y fue sacando todo. Obvio, obvio, ya lo sacamos. No lo tengo, pero lo consigo. No tengo, lo consigo. Los castillos marcaron la historia de este país. Hay rutas específicas para que los fans de Game of Thrones conozcan algunos de los castillos emblemáticos de la serie. Por este motivo conocimos varios castillos, especialmente ubicados en las tierras altas. Fue así que llegamos a Fine Leder, ubicado al borde de un acantilado. Buenos días, Escocia. Oigan, les platico que estamos llegando a un castillo. Vean nada más la vista que tenemos del mar. Ya el castillo está en ruinas totalmente, cubierto de hecho por la roca, la roca en la que lo construyeron. Y como los castillos característicos de Escocia, está en un acantilado. Se tiene registro que este castillo fue construido en el siglo XIII. Ahorita vamos a intentar entrar porque hay alguna área en la que puedes pasar. Nada más que cuando vengan, por favor, recuerden siempre venir acompañados de guías que los puedan traer hasta aquí. No se arriesguen, el camino está sinuoso, el lodado también. Entonces, cuidado con eso. Pero vean el regalo que tenemos una vez que bajamos. Chequen esto. Y aquí en este contexto, les presento a estos muchachones. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Muy bien. Con su faldita y todo. Oigan, a ver, cuéntame cómo te ganaste el viaje. Tú te lo ganaste y te invitaste a tus cuates, ¿no? Sí, los invité a ellos dos. Gané a través de una encuesta en Instagram. Tuve que pedir un montón de votos y se fue algo reñido, pero sí se pudo. ¿Se logró? No, pues gracias a ellos. Y a toda la gente que ven esto, de veras, gracias. Hicieron que cumpliera un sueño. Y cómo le están pasando, chavos. No, increíble. La verdad es que hay muchos monumentos históricos. Las personas son muy amables y siempre hay algo que hacer. Y muchos fubs. Y muchos fubs. ¡Muchas fubs! Bau Fiddle Rock es un arco marino natural localizado en la costa noroeste de Escocia. Se llama así porque se asemeja a la punta de un arco de un violín. Y está compuesto por cuarcita. Una roca metamórfica que originalmente era arenisca de cuarzo. Es impresionante. ¿En dónde estamos? ¿En dónde estamos, muchachos? En Escocia. En Escocia. ¿Cómo se llama este lugar? Fiddle Rock. Ok. Fiddle Rock. ¿Y qué? Está chidita, ¿no? Está increíble. Y aparte es un pathway súper bonito porque va a toda la costa y hay un buen de aves marinas. Y también nos contó Alejandro el guía que hay lobos marinos de repente. Depende de la temporada. Oigan, ¿y no importa el frío? Están de acuerdo que está tan increíble que... No importa. No importa. No importa. Somos guerreros. Somos guerreros. Todo es mental. Ahí sí. Muy pros. Muy vloggers. ¿Sí? ¿Qué dice la banda? ¿Cómo están? ¿Derrotados o no? Ganando como siempre. Apenas empezando. Sin cruda. Eso. Bien. ¿Y este equipo qué? ¿Qué onda? ¿De qué la rolan? ¿Cómo van? Bien. De lo que caiga. ¿De lo que caiga? Tenemos más de 24 horas sin dormir, pero pues andamos al 100. A ver, cuéntame por qué más de 24 horas. ¿Qué ha pasado? Pues ayer salimos de fiesta en Edimburgo. ¿Se pone buena la fiesta en Edimburgo? Está muy buena, mucha vida nocturna. Muy recomendable. Solamente que todo cierra a las 3 de la mañana y de ahí puedes hacer un after y más temprano hacer un hike. Cada vez se ponía más emocionante este viaje y fue así que nos acercamos a Macduff, un pequeño pueblo costero ubicado en las tierras altas de Escocia, en donde nos esperaba una gran sorpresa. Bueno, estamos llegando a Macduff porque aquí se encuentra la fábrica de William Lawson's. Oigan, estoy emocionada por conocer todo el proceso que hay detrás de este whisky auténtico escocés. Y ahorita llegar a una fábrica en la que nos van a dar el tour para saber el paso a paso de esta deliciosa bebida. Es algo muy chido, mi chicas. Así que vamos a darle, vamos a ver qué hay detrás de esta deliciosa bebida. Vénganse. Al llegar a la destilería de William Lawson's me di cuenta que es una fábrica sin pretensiones, en la que todo el trabajo que se hace es cuidado y observado por trabajadores que llevan años entregando su pasión a este whisky. Miren, aquí es la parte en donde filtran el agua. De este lado toman el agua, como pueden ver, agua directa. El agua que utilizan para la elaboración del whisky es natural. La extraen de un río cristalino y después la filtran para comenzar el proceso de elaboración de esta bebida espirituosa. Así que, para explicarles, acabamos de llenar ese agua. Lo llenamos con 30.000 litros de lo que se llama un agua de grado, básicamente agua de grado. Hace mitad de la llenar, añadimos la yez. A la vez que se ha hecho, la yez comienza a comer ese grado, se convierte en alcohol y después, en el periodo de 50 horas, vamos de grado de grado de grado de grado de grado de grado. No es algo que realmente quieres beber, pero todo el mundo le gusta después de la estil. Se le gusta de grado 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 de grado. Después de este proceso, es hora de que el líquido pase a sus enormes tanques de cobre en donde inicia la magia de la destilación y se le da verdadero carácter a la bebida. Aquí el líquido hierve en distintas temperaturas hasta lograr lo que le llaman spirit gut, lo que precisamente se va a los barriles de maduración con un mínimo de tres años para convertirlo en la mezcla con la que nace el whisky William Lawson. El resultado final es este auténtico whisky escocés que mantiene su receta desde 1849 y para el que se usan las maltas más afrutadas para asegurar un sabor perfectamente equilibrado. Su color es oro ámbar brillante, el sabor suave y su aroma en nariz es floral con manzana y plátano, una delicia. Llegamos al lago Ness. El lago Ness es famoso a nivel mundial porque dicen que aquí habita el famoso monstruo mitológico que ha sido leyenda durante años en Escocia y en el mundo. El monstruo del lago Ness ha salido en películas, en caricaturas, en series de televisión y imagínense que desde el siglo VI se habla de sus apariciones. Hay secuencias de líneas de tiempo en la que aseguran que lo han visto desde hace décadas. Miren, aquí a mis espaldas tenemos la representación o de las representaciones del monstruo del lago Ness que dicen que es un plesiosaurio, que es un dinosaurio de la era mesozoica. Dicen que es lo más parecido a un plesiosaurio y que tiene aproximadamente una cabeza que mide entre 5 o 6 metros ya con el cuello, que tiene aletas y una cola larga. Y el lago Ness se puede navegar. Ahorita vamos a subir a esta embarcación, a este ferry que ya está aquí, mijitos, al pie de un pequeño muelle que se encuentra a un costado del lago Ness y nos vamos a subir. Aquí les van algunos datos interesantes del lago Ness. Tiene 40 kilómetros de longitud, 225 metros de profundidad aproximadamente y sus aguas son tan oscuras que a los 6 metros ya no se logra ver nada. Dicen que estos no se forman unas nulas tan altas o bueno, tan grandes para hacer lago que ya no pueden cruzar en ferry. Entonces de pronto se llegan a cancelar estos tours que nosotros estamos haciendo en ferry y justamente por ese motivo, porque el agua se pone brava, ¿será el monstruo del lago Ness? ¿Qué onda chavos? ¿Qué onda morros? ¿Ya pusieron su tío? Ya no la pusimos. Ay, son muy guapos, muy esquisitos. ¿Es cómoda o no? ¿Ustedes se habían puesto una falda antes o no? No. Dicen que no. Ay, sí. ¿Tú sabes que se la falda antes? Una vez, pero nunca había estado en público con ella. Y sí está cómoda, la verdad. La verdad es que sí es muy cómoda. ¿A pesar del frío, neta, neta? Sí, no te da frío abajo. Yo traigo aquí como tres capas, traigo mi tío y traigo mi tío y mi tío abajo. Estamos en búsqueda de Nessie. Yo sí vi como una estela grandototota en el lago. De pronto cuando salimos se dan de cuenta que se formó como un remolino gigante. Pensábamos que era otra cosa, pero yo creo que... ¿Por qué no me dejas mentir por convivir? Aquí vemos postales, miren. Dicen que lo más parecido es algo así. Está guapo. ¿A qué le tienen miedo? Yo lo veo muy guapo. Esta dicen que es una de las fotos más reales del monstruo de Lagones. Vean. ¿Ustedes creen que existe el monstruo de Lagones? Sí. ¿Dominas? Forma parte de la mitología escocesa. Es un monstruo creado quizás por leyendas, ¿no? Ajá. ¿Y tú? Podría ser como en México con el tema de los Nahuales, que no sabes si existe o no, pero pues tú te la crees o si es una historia en la que tú vayas, disfrutas. ¿Y tú? Comparto el pensamiento de Madrid. Pues no niego que sí exista. ¡Uy, qué emoción! ¡Uy, qué emoción! Llegamos a Port Zoy, uno de los pueblos más bonitos de Escocia. Es esta localidad ubicada al este de Escocia, a orillas del Mar del Norte. De hecho, hemos estado recorriendo varios lugares del Mar del Norte y que es en donde, pues, colinda todo Escocia. Y oigan, qué bonito pueblo, las casas están bien particulares. Hay bastantes formaciones rocosas, obviamente, a orillas del mar. Me encantan estas laderas, estas praderas tan verdes. Es como un sueño, de verdad, estar acá en Escocia. Y nos hemos tomado unos fotones. Así que, mijitos, vayan a el Instagram de Mariel de Viaje. ¿Cómo hablo? Es como si fuera otra persona. Vayan al Instagram de esa muchacha, por favor, para que vean las tremendas fotos que hemos tomado, que el buen Travel Yonki se ha rifado. Y, en general, para ver toda la experiencia. Digo, aparte que están viendo este video, por allá tenemos unas experiencias muy chidas también, en videos de corta duración y en fotos. ¡Guau! ¡Qué lugar! ¡Qué locura! Vean esto. Vean estos muchachos locos. Ya se subieron ahí, al pie de la roca. ¡Dios mío! Y yo con el Jesús en la boca como señora. La última parada fue en Glasgow, una de las ciudades más importantes de Escocia, en donde se encuentra la embotelladora de William Lawson. Entrando aquí, inició un tour superintensivo para comprender el proceso desde que llegan los barriles hasta las líneas de embotellamiento y la velocidad con la que se etiquetan, cierran y empacan las botellas. Como todo proceso industrializado, es muy interesante ver la eficacia de la tecnología y su rapidez. Y ahora estamos en la fábrica en donde suceden los pasos finales de el whisky de William Lawson. Aquí vamos a pasar para conocer las barricas. Después tengo entendido que vamos a conocer también el área en donde embotellan el whisky y ya finalmente en donde lo empacan. Nos dieron un breve recorrido por su archivo histórico y memorabilia para conocer la evolución de la marca y de su publicidad. Y también todo el proceso evolutivo de sus botellas. Desde la primera que se creó, 1849, hasta la más actual que ustedes conocen. El cambio tanto de botellas como de sus etiquetas. Y listísimo. Finalmente nos colamos a los laboratorios para oler los diferentes blends que hacen para poder mantener el característico sabor de este whisky auténtico escocés a través del tiempo. Todo el equipo de William Lawson se portó increíble. Fueron excelentes anfitriones. Chequen qué interesante. Aquí podemos ver el proceso evolutivo. Bueno, más que evolutivo, los cambios que ha tenido tanto la botella como la etiqueta. Hay cambio incluso de la firma. Vean, esta es una de las más amigas. Vean qué cosa. Mi preferida. Una de mis preferidas es esta. Vean qué belleza. Ahí está. Y ya por acá tenemos la última edición, la edición especial con la que ganaron los brothers que se vinieron a este viaje. Chequen. ¿Cuál es la temática? Ahí las están viendo todas. Elijan y pónganlo en los comentarios. Adiós. Chavos, espero que hayan disfrutado de Escocia tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba amareldeviaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. Dale, chavos, cuídense mucho. Ahí se ven. Gracias. 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 Gracias.